Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Quiero presentarles hoy una nueva sede de esta conferencia que es Calidad de vida con las frutas y las verduras. Es una de mis conferencias preferidas, que la he realizado en diferentes países y quiero también compartir con cada uno de ustedes. Antes de pasar directamente a la conferencia, muchas gracias por estar con nosotros en sintonía, acompañando las conferencias, tomando notas, compartiendo con las demás personas, dándole like, eso es extraordinario. Gracias porque cada vez aumentamos la comunidad de personas saludables y también lo más importante, cada día que va avanzando, vamos creciendo en conocimiento. Así que gracias por todo y vamos hoy ya a iniciar de lleno con nuestra conferencia de hoy, que es calidad de vida con las frutas y las verduras. Hoy vamos a hablar al respecto del poder de los alimentos. Los alimentos no solamente tienen nutrientes que ayudan con que nuestro organismo pueda funcionar correctamente, sino también tienen propiedades activas que ayudan que una persona pueda también combatir enfermedades o prevenirlas. Entonces hoy vamos a hablar sobre las diferentes propiedades de los alimentos para que entendamos que detrás de una manzana, aparte de lo rojo de la manzana, aparte de su textura, del gusto, también tiene una composición química y también tiene propiedades activas que nos van a ayudar a mejorar nuestra calidad de vida. Vamos ahora entonces a iniciar con los diuréticos. Los diuréticos en sí son alimentos que aumentan la producción de orina, favorece la función de los riñones y reduce los edemas. Entonces, para que el riñón pueda funcionar bien, para que no tengamos edemas, para que podamos producir una buena cantidad de orina, necesitamos alimentos diuréticos. ¿Dónde encontramos ellos? Los encontramos en el apio, la berenjena, melón, sandía, puerros y espárragos. Solamente por citarles un ejemplo, la sandía, como el melón, tiene 92% de agua, son frutas hídricas. Cuanto más agua contengan los alimentos, más benéficas serán en sus efectos diuréticos para ayudarnos a tener un riñón saludable. Vamos a hablar sobre alimentos protectores hepáticos. Aumenta la producción de bilis y descongestiona el hígado. Entonces, ¿cuáles son estos alimentos? En primer lugar, tenemos la famosa alcachofa. La luteína contiene luteína, cinarina, que ayudan con que de esta manera podamos nosotros sentirnos cada vez mejor. La luteína y la cinarina son dos sustancias que ayudan a descongestionar el hígado, descongestionar la vesícula, desintoxicarla. Aparte de eso, también ayudan a bajar niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre. Otros alimentos que son protectores hepáticos son los nísperos y también los cardos. Vamos ahora con los alimentos astringentes. ¿Por qué necesitamos alimentos astringentes? Estos aportan taninos que secan la mucosa intestinal y tienen también mucílogos para suavizarla. Entonces, si necesitamos que nuestra mucosa intestinal se seque, se usan los taninos. Si necesitamos que se suavice, se usan los mucílogos. Entonces, dependiendo de cómo estemos en el intestino, están estos alimentos llamados astringentes. Y uno de ellos es el kaki. Es riquísimo. A veces, si está bien maduro, tiene hasta un gusto a chocolate. Tenemos también membrillo, la manzana, la granada y los nísperos son alimentos astringentes. Vamos ahora para los alimentos que son antisépticos urinarios. Alimentos que ayudan a combatir la cistitis o también las infecciones urinarias y combate las bacterias que están alojadas en esta región. Y algo muy bueno es el arándano. El arándano es increíble. Entonces, utilizar 300 mililitros del jugo del arándano es extraordinario para mejorar nuestra calidad de vida. Ahora vamos a hablar sobre los remineralizantes. Estos alimentos son ricos en minerales, tales como el magnesio, calcio y fósforo. Que sabemos que son esenciales para el buen funcionamiento de todo el organismo. ¿Qué alimentos tenemos que son ricos en esto? Especialmente el coco. Tanto la fruta, la pulpa como también el agua son muy buenos para la salud. Podríamos hablar muchísimo sobre el coco. Aparte de eso, también están las almendras, el col, naranjas y el nabo. El nabo me estoy refiriendo a las hojas que tienen una mayor cantidad de minerales. Otro grupo que se selecciona en estos alimentos se llaman los hipolipemiantes. Son aquellos que tienen la capacidad de ayudar a descender el colesterol y también los triglicéridos en la sangre. Son antianémicos y protegen la mucosa digestiva y son tonificantes. Entonces, ¿cuáles son estos alimentos? Uno de ellos es el abacate. El abacate te ayuda a bajar el colesterol y también triglicéridos contiene hierro que te ayuda a que sea un alimento antianémico. Y por otro lado, también te protege la mucosa. Si no te gusta el abacate, tienes otras recomendaciones. Recomendaciones, los frijoles, las nueces, la semilla de girasol y el ñame. Son algunos de los alimentos hipolipemiantes que te van a ayudar en tu salud. Otro grupo también muy importante son los antioxidantes. Un grupo de alimentos conocidos como antioxidantes. Son aquellos que tienen cuatro potentes antioxidantes. Tienen vitamina C, tienen beta-caroteno, flavonoides y ácido fólico. Esto se evita en la arteriosclerosis y también la tendencia a la trombosis. Por eso que se llaman antioxidantes. ¿Dónde los encontramos? Especialmente las naranjas, las fresas, los alimentos cítricos y los frutos secos. Vamos ahora con el grupo de los digestivos. Digestivos en sí son aquellos alimentos que facilitan la digestión gástrica. O sea, aquellos que te facilitan tener una buena digestión que es esencial para la salud. Sin ella realmente nos enfermamos. La piña es muy buena para eso. Tiene una enzima llamada bromelina que ayuda en el proceso de la digestión. Por otro lado también tenemos la papaya, que tiene papaina, las papas y la ocra. Todos estos alimentos son digestivos que te favorecen la digestión. Otro grupo también es los preventivos del cáncer. Aquellos que tienen la capacidad por sus fitoquímicos para detener el crecimiento de las células cancerígenas. ¿Cómo se hace esto acá? Se debe utilizar el brócoli. Uno de los mejores alimentos, de las mejores verduras del mundo que tiene el sulfurafano, que es algo buenísimo también para combatir lo que es el cáncer. Por otro lado tenemos la coliflor, col, naranjas, limones, ciruelas, uvas, que son mis preferidas para la prevención del cáncer, como también el tomate rojo o el jitomate como se dice aquí en México. El grupo de los laxantes. Aquí tenemos algo muy bueno que son las ciruelas. ¿Por qué se llaman laxantes? Porque son alimentos que estimulan el funcionamiento del intestino. O sea, cuando el intestino está un poco más flojo, no quiere funcionar los movimientos peristálticos, entonces lo que hace es estimular para que estos mismos puedan cumplir con su función de eliminación. Tenemos las ciruelas, berenjenas, acelgas y los cereales integrales. Recuerde, cereales integrales que no son cereales completos que tienen toda esta información. Vamos ahora para el grupo de los antianémicos. O sea, son aquellos que ayudan por su alto contenido en hierro para que nuestro organismo pueda tener una buena producción de sangre de calidad. Eso encontramos en los pistaches o pistachos como también es conocido en otros países. Otros alimentos también es el betabel o la remolacha roja. También tenemos la chilimoya, espinacas, la miel de caña de azúcar, las lentejas, entre otros alimentos que nos ayudan a que son parte de este grupo de los antianémicos. Concluyo por el día de hoy esta información sobre el poder curativo de los alimentos. Ya hemos mostrado los diferentes grupos que existen y deseo que entiendan que cada alimento se clasifica por su composición química. Por eso que cada parte de tu cuerpo que tengas una necesidad necesitamos consumir los alimentos. Recuerda, cuando tengas un problema de riñón necesitas alimentos diuréticos. Para no tener problema de riñón alimentos diuréticos. Tienes hígado, necesitas cuidar tu hígado, necesitas los alimentos productores hepáticos. Estás con algún problema en tu organismo, en tu intestino no está teniendo la capacidad de tener una eliminación correcta. Necesitas los astringentes. Mira, necesito minerales porque estoy pasando por la fase de crecimiento, desarrollo, menopausia. O estoy en una época donde mi cuerpo necesita más minerales. Tenemos los remineralizantes. Estoy con una infección, tenemos los antisépticos urinarios. Entonces, así sucesivamente. Mira, mi colesterol, mis triglicéridos aumentaron muchísimo. Utiliza los alimentos del grupo hipolipemiantes. Quiero prevenir la artesclorosis o la tendencia a la trombosis porque tengo en cierto punto por la genética y por mi familia. Consumo entonces los antioxidantes. Mi ingestión está muy lenta, sufre de dispepsia. Como algo pasan 6-7 horas y no consigo todavía volver a comer porque siento que todavía estoy lleno. Se me está paralizando la ingestión. Utiliza las enzimas digestivas, los alimentos digestivos. Mira, mi familia, varias personas tienen cáncer. Quiero prevenir el cáncer. Tenemos los preventivos del cáncer. No estoy consiguiendo ir al baño. Ya pasaron 2-3 días. No consigo eliminar. Tenemos los alimentos delaxantes. Mira, estoy con anemia. Ahí están los alimentos antianémicos. Entonces, te quiero hacer reflexionar. Todos tenemos órganos en nuestro cuerpo. Tenemos un cuerpo que cuidar. Nadie en la vida no tiene riñón. Entonces, no necesita un alimento diurético. Entonces, todos tenemos los órganos. Y todos necesitamos nosotros cuidarlos. Así que, les deseo que puedan cuidar su alimentación. Cuidarse de acuerdo con sus antecedentes patológicos, según los antecedentes familiares. Cuídense de acuerdo con la inclinación que tienen para cierto tipo de enfermedades. Para que podamos nosotros mejorar nuestra calidad de vida. Y recuerde, lo que decía el famoso médico Hipócrates. Que tu alimento sea tu medicina. Y que tu medicina sea tu alimento. Vamos a utilizar los alimentos a nuestro favor. No solamente para nutrirnos, sino también para prevenir y curar las enfermedades. Para conocer mucho más sobre esto, tenemos el famoso libro Soy Sano con la medicina natural. Ahí va a encontrar 2.000 tratamientos naturales para 289 enfermedades en 450 páginas de información. 55 frutas, 47 verduras y 14 semillas y cereales. Es el mejor libro de nutrición. El mejor libro para que podamos nosotros utilizarlo como un contenido para mejorar nuestra calidad de vida. Mejorar la salud de nuestro hogar y no tener enfermedades utilizando la medicina natural a nuestro favor. Si quieres adquirirlo, puedes adquirirlo por nuestra página web www.soysano.com www.soysano.com Les envío un gran abrazo. Compartan este video con sus amigos para que conozcan el poder de los alimentos. Tanto en su valor nutricional como también terapéutico. Y para que podamos nosotros ser incentivados a consumir de 5 a 7 porciones de frutas y verduras diarias. Porque es el secreto, es uno de los secretos de una vida saludable, longeva y con vitalidad. Yo soy Moisés Heredia, síganme en redes sociales, en Instagram, en Twitter y también en Facebook. Y no se pierdan las informaciones que estamos dando diariamente a través de las diferentes maneras que utiliza la empresa Soy Sano. Un grande abrazo y deseo que todos estén muy saludables en su casa. Gracias.